¿Qué es lo que te gusta de la temporada? Sí, yo vengo con todo el ánimo, vengo con toda la energía para poder dar el 100% y poder quedarme en el equipo y ayudar a ganar un campeonato. Veo muchas caras jóvenes, veo mucha gente que va llegando nueva y eso es algo bueno para el equipo, es una competencia interna muy fuerte y algo que nos va a servir al inicio de la temporada, ¿no? Y con la energía al 100% para dar el 100%. La verdad muy feliz de estar aquí otra vez y tomen en cuenta que Javier Salazar va a dar el todo por el todo para poder estar en el equipo y ayudar a ganar.